¡Hola hermosos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, bienvenidas a otro videíto más y les traigo una tienda que ya la han visto en el canal, ya la he sacado como dos o tres veces, pero me decían que viniera a grabar la tienda para ver pues qué más productos tenían, si estaban abiertos. Bueno, la joyería es Malag Fashion, ya la han visto, les digo bastante en mi canal. Bueno hermosas, aquí está la entrada, es calle del Carmen, número 19, local 3, está la entrada de la plaza, la plaza se llama Plaza Sandy, de todos modos les dejo todos los datos ahí abajo en la cajita de info y la tienda de Malag se encuentra aquí. Es todo esto que corre desde aquí hasta donde ven a la señorita de amarillo, es la tienda, les voy a mostrar, recuerden que todos los datos de la dirección, las redes sociales, el número telefónico y todo para que hagan sus preguntas, se los voy a dejar allá abajo en la cajita de información. Y bueno, pues quiero que vean la gran variedad que tienen aquí, esto es oro, chapa de oro, vean este, dije, desde que llegué hace rato lo vi y dije, wow, ese dice mi nombre. Miren qué bonito está, está precioso, tienen aretitos, miren, aretes, estos son aretes de tres oros, estos están súper peculiares, vean, miren, este cristo también está bien padre, chapa, ajá, chapa de oro, miren, miren, está bien bonito, este cristo está hermosísimo, si eres un poquito más extravagante, está San Benito por aquí, estas arracadas súper padres, miren, miren esta coronita, está hermosa, esta cruz también está súper bonita, esta es la Santa Muerte, creo que sí, vean el timón, híjole, es que tienen muchísimas cosas, ya quería yo venir para mostrarles todo lo que tienen, miren, aquí también tienen medallitas de San Benito en 65 pesos, la manita de Fátima en 80 pesos, este también en 80 pesos, miren esta hadita, está bien bonita en 80 pesos, este pescadito, este osito, este por si tienes un niño, y aquí tienen broquelitos bien pequeñitos, miren, para los niños, más bien para las niñas, o para cuando tenemos pues varias perforaciones, que ahorita se está utilizando mucho, miren qué bonitos están estos, arracadas por aquí, estos de corazón, vean, es traer como los tres oros, el color de los tres oros, vean, y aquí tenemos estos, que son así como tipo de arracaditas, también están súper padres, en plata, bueno, en color plata, en color oro, o estos, miren, esta es chapa de oro, miren, incluso en el cartoncito, dice lo que es el material, vean qué bonitos están estos, como este, están súper bonitos, vean estos, ay, qué bonitos están, este también es chapa, es un, como, un leopardo, un tigre, con la colita que se le mueve, miren estos, hay muchísimos, muchísimos modelos, vean, estas manzanitas, miren estos, que dice Bulgari, estos broquelitos, ya un poquito más grandes, pero también son de chapa, estas fresitas, también están bien bonitas, les digo que tienen pequeñitos, grandes, para todos los gustos, de Dora la Exploradora, del Chango, de Alicia, vean, de Alicia, estos de la Virgencita, y allá va, aquí abajo, vemos lo que son pulseras, todo eso es el área de las pulseras, y bueno, de este lado, encontramos más aretes, estos, esto es acero, aquí en el cartoncito, lo dice, vean, estos de trébol, las estrellitas, están súper bonitas, miren estos, están bien peculiares, también, el niño y la niña, el corazón por aquí, las florecitas, vean este, qué hermoso está, miren, solamente cuesta 110 pesos, y está súper chulo, miren qué bonitos están, están bien padres, estos, que traen muchas manitas de Fátima, y es como de diferentes tamaños, están súper bonitos, vean esta, también está, ay, vean, ay, vean esta de corazón, está bien bonito, miren, así es de atrás, es larguito, pero vean qué bonito brilla, está súper bonito, y este está en 85? No, 110, ah, sí, 110, es que yo vi otro precio, miren, tienen muchísimos, vean, este corazón, también está súper bonito, está así en el cristalito de un solo tono, o de dos tonalidades por aquí, venden estas, que son, pues, el set completito, así de estos, miren, vean, también están súper bonitos, Estas arracadas están bien bonitas, vean, ahí se ven perfectas, y son bien cómodas, yo tengo, y están súper cómodas, en 50 pesos únicamente, tienen esta piñita, esta manita de Fátima, Frida, porque no puede faltar Frida, ¿verdad? Miren este, qué bonito está, en 50 pesos únicamente, y allá arriba tienen gargantillas, bueno, sí, como gargantillas de acero también por allá, arracadas de diferentes tamaños, de corazón, de triángulos circulares, más triángulos, más pequeñitas, cuadrados más grandes, este de Mickey, de estrellas, vean estos, en 80 pesos, está bien bonito, tienen las, ya ven cómo brillan ahí los cristales, están súper bonitos estos, en 80 pesitos, cuestan estos, las mariposas, vean qué bonitas están, miren, vean qué bonita está esta, trae el círculo de varios colores, esta trae una sola rosa, y trae los aretes, es el fuego, las víboras, miren, es esta, o como esta también, en 95 pesos, los, las fechas, miren, el 87, el 85, 2009, 2003, 2005, y las letras, inicial, con los aretes, y el collar, en este tamaño, este es un tamaño y más gorditas, y aquí abajo, bueno, tienen muchas letras, vean esta, la J, con un corazón, es como de Suarov, y aquí la P, en 45 pesos, y aquí abajo tienen las letras, un poquito más grandes, la Z, vean, X, V, U, la T, la S, y si tienen la S, la casi nunca encuentro la S, y si la tienen, la R, la P, la O, la N, también los tienen en plata, en color plateado, más bien, y los jueguitos de arriba, si traen aretes, este es la, el, el puro dije, pero están padrísimos, aquí abajo tienen otros, vean qué bonitos están estos, solamente 65 pesos, y están bien bonitos, este, este la L, en pulseras, también tienen pulseras de fechas, miren, 94, por aquí, encontramos más, es que, híjole, tienen una amplia variedad de cosas, pero más o menos, para que se den una idea, vean estos aretes de ojo, estos otros también son de ojo, de labios, por aquí, vean estos, qué bonito está de cristal, en 70 pesitos, vean qué bonito brilla este corazón, igual en 70 pesitos, nada más, este triángulo con el ojito, en 25 pesos, ay, 25 pesos solamente, chicas, este, este de la virgencita, con los aretes, y el collar en 120, tienen este más grandecito, también de cristal, en 55 pesos, miren, este, que trae unos pajaritos, y trae también un corazón, en 35 pesos, este del ojo, en 70 pesos, las pulseras, también, miren, esta piña, las pulseras de Miyuki, en 100, la manita, en 120, híjole, es que hay muchísima, muchísima variedad, tienen estas arracadas, creo que ayer me puse unas azules, ayer o antier, que subí una foto en Instagram, vean, estas brillan súper bonito, y aquí arriba, tienen más, pues, más collarcitos, este, que trae la estrella, la cruz y el ojo, están preciosos, este cuesta 95 pesos, miren, está bien bonito, y solamente cuesta 95 pesos, está bastante bien, si quieres hacer negocio, pues, también está muy, muy, muy bien, la verdad, ahí ya les pegué, aquí está la virgencita, miren este también, también este está bien padre, el del ojo, también está súper bonito, y tienen estos en 40 pesos, que son, este es hugis, arracadita, ajá, hugis, ajá, que es tipo arracadita, ay, vean cómo brillan, y solamente cuesta 40 pesos, únicamente, 40 pesos las arracadas de Touz, que les decía, más grandes, el osito más chiquito, estos, miren, qué bonitos, están en 95 pesos, pero vean qué bonitos se ven estos, vean estos, ay, estos están padrísimos, estos están súper bonitos, ya saben que yo amo los accesorios, los aretes, sobre todo, y vean qué originales, están súper chulos, estos, este, estas, estas son pulseritas, miren, con la conchita, es collar, ah, ok, este es un collarcito, miren, hay de diferentes colores, vean, las, ah, chicas, de aquí es mi letra, que tanto me preguntan, de aquí es, es la S, vean esta, qué hermosa se ve, cómo no me llamo Karina para comprarme esta o algo, la T, la L, la J, vean, las Z, también tienen Z, Y, wow, están bien padres, o así en esta presentación, en 95 pesos, y estas en 55 pesos, también están súper padres, o estas letras, en 30 pesos, que trae la inicial, pero trae el fondo blanco, ya vieron, como el fondito blanco, conchita, ah, ok, es concha, ya ven, este, y tienen también una gran variedad de iniciales, vean, este, miren, esta, qué bonita está, en 80 pesos, solamente, estas, también están súper bonitas, delicadas, para las que no les gusta, como tan cargado, súper delicado esto, de estrellitas, corazones, círculos, trébol, estrellitas, vean, en 75 pesos, hola, creo que escuché mi nombre, ah, miren, estas, crucecitas, ay, gracias, miren, esta cruz, está bien, no sé por qué traigo mucho empeño, así, con las cruces, y las estrellas, estos corazones, también están súper bonitos, este, en la punta, tiene la torre Eiffel, vean, pero es así, es larguito, ¿verdad?, este te queda larguito, 120 pesos, como este, miren, ay, vean, este, en plata, dice, te amo, este está súper padre, está bien original, este también trae, si, alcanza, si, se ve ahí perfectamente, los corazoncitos, no, no te preocupes, sí se ve, sí, miren, este, 90 pesos, vean este, también está súper chulo, y aquí tienen este jueguito de un caballito, es económico, de 20 pesos, es de 20 pesos, ¿esto es de aquí?, ok, ah, sí, en 20, ah, ok, miren, 20 pesos, chicas, y es acero, vean, este también, esta estrellita, aquí abajo hay muchísimos modelos más, vean, la nota musical, el pez, miren, la luna, híjole, es que hay muchísimas cosas, vean, las pulseritas, en 100 pesos, igual es acero, o como estas, vean, como estas pulseritas, miren, también están súper bonitas, como esta, en 50, estas que también trae la inicial, en 65 pesos, y, o así, si no quieres, con inicial, con esta, pues, con esta como tipo florecita, una estrellita, el pez, híjole, es que hay muchísima variedad, sí se tienen que venir a dar una vuelta, chicas, porque se van a enamorar, de aquí para allá ya es oro laminado, ok, vean, aquí ya encontramos oro laminado, estas arracaditas, estas de manita, también están bien bonitas, 75 pesos, miren, las bicicletas, ay, vean, las cruces, también están súper bonitas, igual en 75 pesitos, las manitas, estos corazones, brillan increíbles, de verdad que, vean, ahí se ve como brillan, súper bonito, ay, vean las coronitas, están bien, bien bonitas, tienen estas, que trae como un árbol de la vida, un sanbenito, una tortuga, una virgencita, o aquí tienen estos en plata, bueno, en tono plateado, vean, otras manitas, por aquí, es que hay muchísimos, muchísimos modelos, vean este, de oro laminado, están bien preciosos estos, vean cómo brillan, de verdad que brillan bastante, estos corazoncitos, que ahorita se puede, anda mucho de moda, ponerte varias perforaciones, siento que estos van a hacer bien el juego, vean, el bochito, unas estrellitas, estos que son nada más como unas bolitas, bien padres, unos ojitos, pero miren, traen hasta sus cristales, ahí en las pestañas, y estas son las pulseras que me ven siempre, que traigo, este, en el canal, son estas pulseras en $35 pesos, o como esta que trae una cruz, ella, pues integrada, es como un tipo rosario, semanario, creo que le llaman, vean, una esclava, en $85 pesos, pero tiene, tiene cristales, ya vieron, tiene cristalitos, está bien bonita, y aquí abajo, encontramos más garganta, vean este, es bien chiquitito, bien finito, vean, como este, como estos con el ojo, miren, estas que trae varios, varios colorcitos, ahí, miren, pero están súper bonitos, vean este bebecito, es el, es el de la Peppa Pig, vean, está bien chiquitito, como estos, también, aquí abajo, encontramos más dijes, pero son así dijes sueltos, de la niña, pues de diferentes, vean, por acá, está, miren, cadenita, ahí, está bien bonita, aquí está otra, venden, las venden así sueltas, también, aquí está una más larga, otra, vean, ahí está, y aquí está una más gruesa, ay, esta está padrísima, esta está súper bonita, se ve súper padre, y seguimos aquí con más aretitos, bueno, aquí tienen estos reloj, vean, y aquí seguimos con aretitos, arracadas, todo esto son arracaditas, miren, estas de corazón, estas también están súper chulas, en 55 pesos únicamente, y aquí tienen estos jueguitos en 80 pesos, miren, también están súper bonitos, como este, ahí ven esta pulsera, qué bonita está, y brilla súper bonito, vean, en 115, aquí vemos más reloj, en 100 pesitos, de metal, con el árbol de la vida, o como este también, por acá, me voy a pasar, ya me pasé, aquí encontramos muchísimos más modelos, vean todos los modelos que hay, Ah, ok, esto es réplica, chicas, y es acero, es como los que traigo el día de hoy, exactamente, pero les voy a mostrar algunos, vean esta cruz, qué bonita está esta crucecita, les digo que algo traigo con las cruces, ay, mejor está más bonita esta, es que todas están bonitas, este corazón, en 85 pesos, que dice fe, o este, la viborita, igual en 85 pesos, este en 130, 130, también está súper bonito, miren este otro, también está padrísimo, este, plateado, en plateado, está bien bonito, miren este, también está súper bonito, es que hay muchísimos modelos, muchísimos, este también me gusta mucho, yo lo tengo, y me encanta, este, vean, en 150, este, vean cómo brilla, brilla bastante, 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 miren, ahí les hago un paneo, un poco, ay, vean estas pulseras para pie, están bien bonitas, en 50 pesos, miren, anillos, anillitos también tienen aquí, y estos dijecitos, un poquito más delicados, en 75 pesos, miren, este, esta es una bailarina de ballet, las arracadas, están súper chulas, en 65 pesos, estas de colores, o estas en tonalidad plata, o como estas, que son en varios colores, igual en 65 pesos, ay, vean esta cruz, les digo que ando algo traigo con las cruces, vean esta, esta está más bonita, bueno, es que todas están bonitas, no, ya vi otra más bonita, ahorita se las enseño, miren estas arracadas, cómo brillan, ya vieron, pulseritas, también por aquí, espejitos, aquí abajo, oh, vean estos, están súper bonitos, en 60 pesos únicamente, miren, vean qué bonito está, es para colgártelo, oh, está padrísimo, antes me acuerdo que había unos hasta de anillo, vean, este tiene una crucecita, es un corazón y tiene una cruz, aquí está de otro color, y solamente 60 pesitos, todo hasta allá arriba, hay modelos chicas, nada más que, pues me tardaría una eternidad, ¿verdad?, en mostrarles tanto, pero es más o menos para que se den una idea de lo que van a encontrar aquí, vean esta, esta es mi favorita, creo que sí, es que todas están bonitas, esta es diferente, esta cuesta 85 pesos igual, la virgencita cuesta 100 pesos, este, miren, por si tienes niño y niña, en 85 pesos, las alitas, igual 85 pesos, estos jueguitos de pulseras, en 120, ah, son estas, ay, qué hermosas, miren, miren qué bonitas están estas pulseras, en 120 pesos, y traen esto, que se ve padrísimo, he visto que está muchísimo en tendencia, eso, en 120, súper bien, estos jueguitos, en 85 pesos, una ya veis, ah, ya vi la cruz que me va a gustar, este, miren, en 85 pesos, este otro de los cisnes, hasta acá arriba vi este azulito, miren, también está súper, súper bonito, vean cómo brilla, también están padrísimos, ah, y me estaban comentando que abren un día sí y un día no, dependiendo de lo que les toque, porque en una semana abren el lunes, y en la otra semana abren el martes, ¿verdad? Entonces, chequen sus redes sociales, ahí siempre están poniendo qué día les toca abrir, y el horario para que estén al pendiente, miren esta viborita, está súper padre, aquí está otra, en 95 pesos, esta, y esta es la cruz, que les digo que está más bonita, vean, en 200, pero ahí vean, ¿ya vieron cómo brilla? Me encanta, me encanta. Ah, concha madre con circonia, ok, ya vieron, con razón brilla tan bonito, y vean todo, aquí arriba también está esta, la virgencita en 100, es en 200, 180, esa que está ahí, pulseritas, ¿estos son aretes? Ese es trepado. Ah, ya, ah, ok, ahí vean qué bonitos, están en 90 pesos nada más, miren, por si no te atreves a hacerte más perforaciones, pero este, ay, esos no van ahí, van acá abajo, miren, estos en 85 pesos, vean, también están súper bonitos, y solamente 85 pesitos, hay de diferentes, las serpientes como de diferente forma, miren, esta plaquita que dice Chanel, y tiene ahí el otro, este, vean, también están súper bonita, o como estas, en tonalidad oro, aquí abajo encontramos como este árbol de la vida, trae los aretitos, y el collarcito en 100 pesos, ay, no les mostré esta, y está bien bonita también, en 110, por aquí, la mariposa, vean, este, está lleno de cristalitos, se brilla un buen, en 85 pesos, anillitos, vean, de víbora, miren, ahí se ve perfectamente con los ojos y todo, estos, ¿qué precio tienen? 60, 60 los anillitos, este otro anillito, vean, también está súper bonito, miren, brillan bastante, bastante, este jueguito de moñitos también por aquí, ah, tienen anillos así, que son, pues, como todos unidos, pareciera que son varios, pero es uno solo, o así con el dije, también, de osito, también, este, estos anillos están bien bonitos, siento que son como bastante cómodos, y están súper padres, miren, ahí está, y lo tienen plateado, o como este combinado, tienen este otro, que es un, ah, es un solo, ¿verdad? Ajá, es de un trepado. Ah, te lo pones y luego, pum, se sube, ¿no? A ver, nos lo van a mostrar. Vean estos, cómo brillan. A ver, test. ¿Cómo va, Andrea, este? Ayúdame. Ajá, te pones este en el hoyito, bueno, en tu oído, y el otro lo subes acá arriba, ¿no? Ajá, exactamente, así. Entonces ya te quedas colgando estas cositas. Ajá. Los cristalitos. Ajá. Este es de baño de rodeo con poste de plata. Baño de rodeo con poste de plata. Vean qué bonito está, está súper padre, brilla bastante. Y bueno, acá, gracias, encontramos pulseritas también, miren, estas se ven bien interesantes, pareciera que están aguaditas, pero no, están rígidas. ¿Estas tienen algún nombre? O sea, tiene... No, nada más es laminado, vienen con su cristalita. Ah, ok, vean. Ahí está. 65 pesos. Están bien padres. Entonces, vean estas, 120, también están súper bonitos, esta del corazón, es como un brazalete. Ay, aquí hay muchos anillos de serpiente, vean, de diferentes modelos y diferentes colores también. Este está, este siento que es el más bonito. Bueno, para mí, ¿verdad? Vean, aquí hay más anillitos, un poquito más sutiles. Ay, ya vieron este, qué hermoso está. Este está bien bonito. Este también está súper bonito, en 45 pesos. Estas, este de las bolitas, vean qué hermoso. Las estrellitas, quiero todos. Vean qué preciosos. El este, vean, está bien padre. Guau, qué bonitos están. Este es un, son corazones, sí se alcanza. Esos que no traen pilladita son de 30. Ah, estos de 30, los que no traen pilladita de 30 y estos en 45. Ah, ok. Miren estos de unas alitas. Son unas alas. Están bien bonitos. Vean estos. Tienen una, en la punta, tienen una estrellita de cristal. Ay, qué bonitos están. Vean este de corazón. Ay, estos están preciosos, chicas. Y aquí encontramos las iniciales de diferentes letras. Vean, grandotas, más pequeñitas. O estos juegos que ya son más... Ay, esta cruz es la que ya me gustó más. Miren esta cruz. Está hermosa. Está súper bonita esa cruz. Está preciosa. Vean este jueguito. También está súper bonito. Vean este, está bien bonito este. Bien delicadito. Este también brilla bastante. Vean, allá arriba encontramos anillitos un poquito más grandes. Medallas de la Virgen del Sagrado Corazón. Este, el osito de Toast. Vean, ese anillito de Toast por allá. Aquí otros dijes ya un poquito más grandes. Anillos de los de allá arriba. Esos. Son para caballero. Son para caballero, ¿verdad? Ok, miren. ¿Qué precio tienen esos? Oscilan entre 75 y 95. Ah, ok. Entre 75 y 95 pesos, chicas. Para que se den más o menos una idea. Tienen estos también, ¿verdad? Miren. Ay, qué bonitos. En 20 pesos, vean. Ahorita está muchísimo el girasol de moda. Tienen como ese. Tienen como estos de aquí atrás. Vean. Pulseritas. Es que les digo que hay una... Ay, perdón. Que hay una gran variedad de cositas. Miren, por aquí encontramos... Perdón. Más aretitos. Vean qué bonitos están. Vean estos aretitos. Igual, ese es de palco. Ajá. Y son... Y es de acero, ¿verdad? Vean estos. Vean qué preciosos están esos. Vean las pulseras de clavo. Están súper padres. Estos de Toes. Miren estos de Tiffany. Vean qué preciosos están. Ay, qué bonito. Es un prendedor. En 40 pesos, pero está súper bonito. Está bien elegante. Vean este otro prendedor. Miren este. Mira este amor. Está bien bonito, ¿verdad? Mira. Está bien bonito este. En 35 pesos. Ay, no. Ya vi la que más me gusta. Mira. 50 pesos y se le mueven los piecitos. Se le mueven los piecitos a este. Ay, ¿me lo puedes enseñar para que lo veas, por favor? Ay, qué bonito. No, no te preocupes. Está bien. Vean este en 40. Vean este pajarito en 40 pesos. Guau, qué bonito. Ay, ¿esto dónde íbamos? Mira. Ahí voy, voy, voy. Ay, el girasol. Ay, vean, chicas. Miren. Se le mueven sus piecitos. Y acá hay más de diferentes colores. Vean. Este me gusta más el de las alitas azules. Ay, es que todos están preciosos. Miren estos que encontró Miguel. El girasol. Ahorita está muchísimo en tendencia a lo que es el girasol. Miren este. Mira este amor. Qué bonito. Mira la flor con la abejita. La nota musical. La libélula. En 40 pesos. Mira esta amor. Está bien padre. Vean. En 30 pesos nada más. El girasol. Vean este pajarito. Guau, vean este. ¿Verdad? 35 pesos. Miren la serpiente. Este, guau. Este está bien padre. En 45 pesos. Pero me encantó el girasol. Y esta, ay, la me. Y esta la me. Todas están padrísimas. Todos están padrísimos. Miren. Y de este lado encontramos los nombres. Los nombres. Carolina, Perla, Consuelo, Fabiola, Melisa, Génesis, Beatriz, Jocelyn, Michelle, Isabel, Regina, soy yo. Yo. Sara, Norma, Marta, Giovanna, Nora. Híjole. Tienen una infinidad de nombres aquí. Vean, aquí se encuentran todos. Patty, Rocío, Violeta, este, Carmen, Jimena, Ariana, Anaí, Camila, Laura, Grecia, Jennifer, Amanda, Brisa, Antonia, Lorena. Guau. Tienen una gran infinidad de nombres. Todos estos son. Y, por ejemplo, si no está el que. Si no hay algún nombre, ¿lo hacen? No. Ok. Nada más es lo que es. Ok. Pero, chicas, hay muchísimos. Yo creo que todos sus nombres los van a poder encontrar aquí. Vean las pulseras. Estas pulseras. Esta pulsera es de pie. Es de tobillera. Ah, tobillera. Ay, suena. Qué bonita. 45. 45 pesos, vean. Y aquí afuera encontramos. Ajá. Esta es de mano. Ah, esta es la de mano. Ajá. Ah, ya. Ah, sí, sí. Porque esta es más larga. Más grande. Sí. ¿Verdad? Sí. Esta suena. Me gusta que suena. Y aquí afuera encontramos otros dijecitos. Miren. Miren, de corazón, de conchita, de piñas. Y, pues, allá arriba hay más cositas. Todos esos son collares. Ya si tú eres más extravagante, los collares también. Aquí hay más cositas. Y acá encontramos pulseras de estas que son bien ajustables a la muñeca. Este trae para ajustar. Este es oro laminado. Ok. Sí, así. Ah, sí. Esta es de las que les digo que me gusta que se ajusta. Ajá. Te queda bien pegadita a tu muñeca. Bueno, como te guste. Miren esta. Vean estas. Vean. Ahorita. Qué bonitas están. Miren. Sí. Estas también están súper bonitas. Brillan bastante, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Y las de ojo. Estas son al revés. Mira, tengo un cinto de tapar. Ah, sí. Para que se ajuste. También te quedan súper ajustaditas. Igual, este es oro laminado. Ah, ok. Mira estas. Sí, ya vi como 10 mil. Que dije, esta me gusta más. No, esta, no, esta. Miren estos jueguitos en 80 pesos. Este es oro laminado. Este es oro laminado. Ok. Vean este. Qué bonito está. Y aquí hay muchas cruces. Vean. Pero todas están bonitas. Todas, todas, todas están bonitas. Miren. Todas brillan bien padre. Wow, esta está bien rara. Es una cruz, pero tiene una serpiente enredada. Y aquí abajo encontramos más aretitos. Por aquí todo esto es aretito. Miren. En 80, en 100, en 45 pesos, 35 pesos. Todo esto es arete. Juegos de acero en la parte de ahí abajo. Estas arracadas en 50 pesos. Miren. Qué bonitas están también. Bien. Ah, miren. Ya nos hicieron favor de... Miren. Aquí hay más jueguitos de acero. Vean. Están bien, bien, bien bonitos. Miren este. Mira este. Está bien padre. Sí, todos están padrís. ¿Estos qué precio tienen? Eh, esos varían el precio ahorita de 130 a 160. Miren este, miren este amor. Está bien bonito. ¿Verdad? Súper chulo. Vean. Miren este. También está súper bonito. Está súper chulo. Vean este. Este rojito. Este, vean. Está bien padre. Vean. Este también está súper bonito. Y aquí vemos más. Se las estoy pasando así para que los puedan percibir. Vean este. Qué bonito está. Tiene... Te combina con muchas cositas. Este también está súper padre. Este. Híjole, es que todos están padrísimos. Vean este. Vean este. También está bien bonito. Vean este. Ay, guau. Este está bien padre. Mira. ¿Verdad? Este, este también está súper bonito. Miren este otro. Híjole, es que aquí se hay para... Para escoger. Depende de tus gustos. Pero vean. Y aquí llegamos a... Más aretitos. Miren estos bebés aretitos. Este es chapa. Este es chapa. Ah, ok. Miren estos mini aretitos. Tienen a Blancanieves. ¿Ya los viste? Ah, sí. Están muy bonitos. Sí. Miren. Estas tipo arracaditas. Estas arracadas. Estas de la Virgen. De los elefantes. De estos. Vean. Vean estos. Guau. Qué bonitos están. Ay, para todos los gustos, chicas. Miren estos bebecitos. Son unos corazones bien chiquititos. Estos. Estos zapatitos. Bueno, como unos guarachitos. También están bien padres. Vean. Las mariposas. San Benito. Las bolitas con cristales. Nada más. Estas arracadas en 70. Las bolitas 45. Las mariposas en 40. Desde 20 pesos. Estas cuestan 20 pesos únicamente. Vean estas florecitas. También están bien bonitas. Otras mariposas. Unos ositos. Unos payasitos. Miren qué bonitos están esos payasitos. Y pues hay para escoger. Como les digo, aquí abajo encontramos un poquito más de arete. Todo esto es broquel. Broquel, ¿verdad? Miren. Ahí se ve muy bien. Guau. Brillan un buen. Desde el más chiquitito hasta el más grandote que encuentran. Vean. Sí. Ay, qué padre. ¿17 pesos? Ajá. Es chapa. Oh, es chapa. Vean. Miren. Está bien bonitos esos. 17 pesos. Mira. Y que tienen la bolita. Sí. Me gusta porque tienen la bolita y no te lastima cuando te acuestas. Miren estos. Ahí está. 18 pesos. Estos en 20 pesos. Ah, y el diablo y... Así que así les llaman, ¿verdad? Miren. El diablito y el angelito. Pero es así en arracadita. Como arracadita. Están bien bonitos. En 60 pesos estos del diablo que les acabo de enseñar. O estos del puro angelito. En 65 pesos igual. Vean. Estos, miren. Ay, ven qué bonitos están estos de la crucecita. En 45 pesos. Es como tipo arracada. Estos de osito, miren. También están súper bonitos los de osito. Y los de bolita de cristal. Miren. Bueno, yo lo llamo de bolita de cristal. En 45 pesos. Estos, ven. En 45 pesos igual estos. Que son como los anillos de las bolitas. Están en varios tonos. Como estos azules. Ah, sí. Y varios tamaños. Estos cuestan 50. Miren estas más chiquititos. Estos cuestan 38 pesos. Pero ya vieron cómo brillan. Bastante. Y, pues, una gran variedad de accesorios que vas a encontrar aquí en Malá. Vean. Para que se den una idea. Porque ya me decían. ¿Dónde, dónde, dónde está la tienda? Dinos dónde. Pues ya las traje para que la conozcan. Y recuerden que allá abajo en la cajita de información les voy a dejar todos los datos de la tienda, dirección y todo. Aquí encontramos más dijes. Lo que son más jueguitos. Más dijes. Vean. Ahí se puede ver. Este jueguito de corazón. Una sirena. Vean. Qué bonitos están. Aquí los aretitos que les mostré. Miren. Aquí los tienen en cajitas también. Súper, súper bonitos. Aquí vemos un poquito más de dijes. Vean. De conchita. También están bien padres. De una bailarina. Ya la vieron por allá. La piña que les mostré. Es de acero. Y les digo que hay muchísima variedad. Vean. Aquí hay más aretitos. Miren este jueguito que se lleva. Está bien bonito este jueguito. En 110. Yo ya ando de metiche. Y por aquí encontramos pulseritas. Estos aretes. Vean. ¡Wow! Vean cómo brillan. Brillan un buen. Ya saben que a mí me gusta todo lo que brilla. Miren. Están bien bonitos. O estos más larguitos. Estos más larguitos. Pero traen la misma piedra y es el mismo brillo. Miren. Ahí está. Tenemos estas pulseritas que vienen así en esta cajita. Miren. ¿Me puedes apasar? A ver. Ah. Es como la que traes. ¿Verdad? 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 Miren. Vean. Está bien padre. ¿Y trae así la cajita? Ajá. Así viene con toda la cajita. Ay. Para regalo, chicas. Está bastante, bastante bien. Miren. Miren. Aquí encontramos estos jueguitos. También. En 300. Estos en 200. 160. 105. Para todos los gustos. Y para todos los bolsillos aquí. Van a poder encontrar, chicas. Ahora el chiste es que se vengan a dar una vuelta. Para que vengan a visitar la tienda. Y a conocer todo lo que tienen. Porque la verdad. Si es un extenso surtido. Nada más les di más o menos un recorrido. Para que se den una idea. Pero no hay como venir y ver en persona. Y me comentan que si traen captura de pantalla. De que vieron el video en el canal. Les van a hacer un 5% de descuento. Así que pónganse a tomar screenshot. Y vénganse para acá. Para que les hagan su descuento. Pero bueno. Me despido, hermosas. Espero que este video haya sido de su agrado. Les mando un beso. Y nos vemos para un siguiente video. Bye.